Na te debo, na me pía, si fui mala buena por vía lo ya, tú te lo ha pagado mi carne morena, no mardigas paño que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo na te pedí, no me eches en cara que tú lo perdiste, también a tu vera yo tú lo perdí. Bien pagada, me llaman la bien pagada, porque mis besos cobré. Y a ti me supe entregar, por un puño de parné, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. No te engaño, no quiero hablar, no piense por eso, que farsa te fui, y no caí en tus brazos, te di solo un beso, el único beso que yo no vendí. Na te pío, na me llevo, entre estas paredes tú me lo dejé. Oye, hoy hay vestido que tú me compraste, mi nombre y mi vida que yo te entregué. Bien pagada, me llaman la bien pagada, porque mis besos cobré, y a ti me supe entregar, por un puño de parné, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. Bien pagada, me llaman la bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada, Gracias.